¡Au! ¡Au! ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? ¿La cabaña? ¿Pero qué hago aquí? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Sois vosotros? ¡Chicos, pero... ¡Ay, que me acabo de despertar otra vez! ¡Pero chicos, qué hago en la cabaña! ¿Qué hago aquí? No entiendo nada. Si nos tres desportamos H4 y Sara y yo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez estoy aquí! ¡Otra vez me duele la espalda de estar en una silla dormida! ¡No aguanto más! ¡Quiero un colchón! ¡Pero chicos! ¿Qué hago aquí en la cabaña? ¿Me podéis explicar? ¿Por qué ha aparecido aquí dentro? Si yo me acuerdo que nos teletransportamos... A ver si es que salió mal la teletransportación... No sé... Bueno, por lo menos estoy en casa, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo la nariz roja como Rudolf, chicos! ¡Uy! ¡No me gusta el invierno! A ver... Por cierto, hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Uy! ¡Ay! Me han despertado como mucho energía. A ver... No sé por qué aquí la... Esto... Tengo que meter una patada para abrirla. Una, dos, tres... ¡Uy! Vale. ¡Ay, sol, chicos! ¡Ay, solecito! ¡Qué alegría! A ver... ¿Dónde estarán estos? ¿Seguirán dormidos? ¿Estarán desayunando? Escucho como algo, ¿eh? ¡Eh! ¡Está Isari! ¡Chicos! ¡Pero! ¡H4! ¡Bien, Laurita! ¡Pero bueno, H4! ¡Pero bueno, ¿dónde estabas? ¿Cómo que dónde estabas? ¡Corre, que Laurita está aquí! ¡Ay, menos mal, gracias a Dios! ¡Pero Isari, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué? ¿No sabe lo que ha pasado? ¿Qué? Que Pilita se ha caído. ¿Cómo? ¡La ha tirado el payaso desde ahí! ¿Desde ahí? Sí. ¡Ay, pero el que la pasada no se habrá roto! No, 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 pero mira, está arreglándola. Mira, ven, corre, vamos a verla. ¿Qué pasa? ¡Laurita, ¿dónde estabas? ¡Pero madre mía, cómo que dónde estabas? ¡Estaba ahí al lado, estaba en la cabaña! ¡Laurita, Pilita ha sufrido un accidente! ¡Oh, Pilita, está bien! Bueno, no ha sido un accidente, ha sido un asesinato con alevosía. ¿Cómo? Bueno, tampoco ha sido eso. ¡El maldito payaso lo ha tirado por la ventana! ¡Ay, pero por qué, si yo no sé nada! Laura, que se nos han metido unos payasos en casa que no te enteras. ¿Qué estás diciendo? Mira, corre, tienes que verlo. Pero a ver, ¿me podéis decir qué ha pasado? ¿Que yo estaba en la cabaña y vosotros aquí? Nosotros hemos llegado tan campantes a casa, de repente no te encontrábamos, hemos ido a entrar y de repente nos hemos encontrado con esto. Pero si estaba en la cabaña, chico, me he quedado hasta dormida en la cabaña. Es que eso es lo que a mí me había extrañado, que tú estuvieras en la cabaña y nosotros hubiéramos aparecido aquí. Yo no sabía dónde estabas tú, Laura. ¡Mira qué fuerte! Se nos han metido en casa, no uno, sino dos payasos. Solo veo a uno. Mira, luego están ahí con el móvil. ¿Dónde está Luke? ¡Ahí! ¿Dónde está Luke? ¿Dónde está Luke? H4, ¿no está Luke? Antes estaba él. ¿Cómo que no? ¡Ah, sí! Lo acabo de ver por aquí abajo. Ahí está jugando con ellos. Pero bueno, ¿cómo se han metido dos payasos en casa? ¿Me podéis explicar eso? Se han metido y encima, para colmo, han cogido a Pelita y la han reboleado por la ventana. Mira qué bollos tiene. A verla. La está arreglando, Sarita la está arreglando. Porque se ha pegado un golpe contra esta esquina. Mira con todo esto. ¡Ay, no me lo creo! Desde aquí, se ha caído aquí. Y la pobre estaba ahí llorando. Y mira, Saray la está arreglando. Venga a la sala de operación, ¿verdad? Corre, corre, corre. ¿Qué le estás haciendo? Pues mira, lo que estoy intentando es estos bollos, ¿ves estos bollos? Sí. Sacárselos para afuera para que pueda recuperarse. Espérate, creo que ya la tengo medio lista. ¿Pero la habéis escuchado hablar o algo? No, espera, voy a ver. Un mini Pilita. Y cuando le ponemos el tapón, su tapadera, ya funciona. Vamos a ver qué dice. Pilita, estás bien. ¡Ay, Saray! Gracias por arreglarme. Me había dado un golpe muy fuerte, pero gracias a ti ya estoy mejor. Gracias. Pilita, que ya estás aquí con nosotros. Laurita, al final, no la habían raptado. Había sido el payaso que la había escondido por ahí por casa, le había quitado la tapadera, que con la tapadera no puede hablar, ¿verdad, Pilita? Así es que no puede hablar, es imposible. Sin embargo, ahora haces así y mira. Ahora sí, chicos, ¿me escucháis bien? Claro que no escuchabas, directamente te echaba mucho de menos, Pilita, tenía muchas ganas de hablar con esta latita. Nos han engañado los payasos, nos han engañado. Eso es, Saray. Habían extendido a Pilita para irnos a hacer misiones, liarnos. Exactamente, nos habían mandado a Egoland para entretenernos. Y meterse en casa. Y meterse en la mansión. Y ahora se han apoderado de la mansión. Pero entiende para qué se quieren apoderar de la casa tuya, H4. Es que es una mansión hacker, ya sabes que dentro de las mansiones hacker hay cosas muy importantes. Entonces lo mismo los payasos quieren adjudicársela, quieren cogerla para ellos, para poder atacarnos y buscar nuestros puntos débiles. ¿Te das cuenta? Oye, yo tengo que saludar a los chicos. Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari. Y no soy hacker y bienvenidos a un nuevo vídeo de Laurita. Pero ¿y ahora cómo echamos a esos de ahí? ¿Me lo puedes explicar? Vamos a ver. Que yo quería dormir, yo quiero ir a mi cama y dormirme durante un día entero. Yo también, Saray, Laura. Pero es que ahora tenemos que recuperar la mansión, porque como se entere Prometeo que nos han quitado la mansión, entonces ya sí que podemos darnos por muertos, Laura. Es que eso es lo peor, que se entere Prometeo ahora. Así que tenemos que intentar recuperarla como sea. ¿Qué dices, Pilita? ¿Qué ha dicho? Que ella también quiere saludar a los chicos. No. Venga, pues. Hola, hola chicos y chicas. Yo soy Pilita, la latita. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Casarita. ¡De Laurita! ¡De Laurita! ¡Alto se equivocaron en el nombre! Soy Pilita. No pasa nada, pues el vídeo de Laurita. Hay que todo en el mega pobre. ¿Pero me podéis decir qué plan hacemos ahora para recuperar la casa? A ver chicos, yo creo que lo mejor que podemos hacer es llamar a mi H7 y que él lo solucione todo, que es mi crash. ¿Pero H7 para qué? Sí, pues porque eres un buen hacker. Porque da muy buena idea. Claro, H7 siempre nos saca, digamos, las castañas del juego. Nos dice dos o tres cosas interesantes y ya con eso conseguimos hacer la misión. No, hay que llamar a alguien que sepa todavía más. ¿Qué? ¿Que sepa más que H7? Sí. ¿Pero cómo va a saber a alguien más que mi crash? Que mi crash es el mejor de los mejores del mundo. ¿H4 sabe más? Yo, hombre, yo sé bastante. H4, es H4, pero H7 es un hacker de máscara plateada. No, creo que sea una persona que sabe todavía más. ¿Quién? Está más metida dentro de todo. ¿Quién es? ¡Morgana! ¡Morgana! ¡Morgana, claro! Si Morgana es la hija de Prometeo, el rey de los hackers. O sea, lo sabe todo. Tiene que saberlo todo. Pero si Morgana siempre está enfadada. Que no. Está bien pensado porque Morgana, como es amiga nuestra, no le va a decir nada a Prometeo. Y va a mantener el secreto. Y encima nos va a ayudar. Así que es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué? ¡Maldito! Tú estás robando la ventana. No me tiras de piedras. ¡Vete de aquí! ¡No te queremos! ¡Saldes nuestra casa! ¡Ay, no te acerques! ¡No te acerques! Si no tienes piedras que vas a romper el cristal. A ver. ¿Quién llama a Morgana? Venga, vamos a llamar a Morgana entonces. ¿Cómo la llamo? ¿La llamo? ¿La invoco? Voy a llamarla yo. ¿Cómo? ¿Tú no puedes? Ah, es verdad. Llámala tú. Es que yo no sé. Sarai se cree que es hacker o algo. Y todavía no es hacker. Le falta, ¿no? Creo yo. Claro. A ver, voy a intentar contactar con ella. A ver, no la detecto. Chicos, por favor, dadme likes. Necesitamos contactar con Morgana como sea. A la de tres vamos a dar todo el like para tener energía y llamarla. Creo que con Morgana vamos a solucionar esto y vamos a recuperar la casa. Venga, la de tres. Una, dos y tres. ¡Chau! 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 A ver. Uy, 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 Sarai, están dando muchos likes. ¿Lo sientes? Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, no. Pero tú ¿cómo los vas a sentir? Que no, que es una broma. ¿Tienes que trae algo que decirme, no? Que no, que es una broma. Bueno, a lo mejor como tiene el hackerismo tan alto, por eso lo sientes. A ver. Sí, sí, chicos. No ha dicho que viene, que se te transporta ahora. A ver. No, ¿es que he escuchado? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Morgana! ¡Pero bueno! Chicos, ¿lo habéis calmado? ¿Cómo está? Sí. ¿Qué pasa? ¡Morgana, este chaquetón es nuevo, qué bien te queda! Yo ya la vi con él, de la bolita de nieve. ¡Ey, qué guay! ¡Morgana! A ver, ¿qué pasa? Tenemos que decirte algo. Morgana, tenemos algo muy serio que decirte. ¿Qué? Te han borrado tu cuenta de TikTok. ¿Qué dices? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Morgana! Me he asustado, con lo que me gusta voy a hacer TikTok. Eso es verdad, que a Morgana le encantan los TikToks, chicas. El problema es algo más serio, H4, díselo tú. Morgana, a ver, hemos perdido la mansión Jaquet. Esa es mentira también. ¡Mira! ¡Mira! Están los payasos dentro. ¡Y hay otro más, mira! Pero si, ¿no había solamente un payaso como hay dos ahora? ¡Hay dos! ¡No lo entiendo, Morgana! Los payasos más peligrosos, Morgana. ¿Te das cuenta? El payaso asesino y el payaso Jaquet, los dos. ¿Pero qué hacemos? No sé, vamos a probar a ver entrar. ¡Muy bien! Mira, Morgana. Voy yo para aquí, rápido. A ver, es que por ahí no se puede estar la ventana aferrada. ¡Ah, tira luz! ¡Tira luz! ¡Tira luz! ¡No! ¡Hácelo a mi perro! ¡Hácelo a mi perro! ¡Vamos, no! ¡Ah! ¡No! ¡Morgana! ¡No vuelve a ver mi lugar, Skyborne! ¡Pero vamos a ver! ¡Un momento! ¡Morgana! ¡Explicadme cómo se han metido ahí a chiquetes que no te puedo dejar salir un momento! ¡Es la culpa de chiquetes! ¡Cuidado a los acercados que os podéis convertir en payasos! Chicos, rápido, venid conmigo. Hay que hablar donde no nos oigan. ¡Rápido, rápido! ¡Por aquí! ¡Por aquí arriba, Morgana! ¡Por arriba, Laurita! ¡Voy! ¡Seguidme! ¡Pégate, pégate! ¡Aquí, rápido! ¡Cuéntalo, H4! ¡Pero bueno, H4! ¡Dime qué ha pasado! Vamos a ver, Morgana, te lo voy a decir rápidamente. Resulta que los payasos nos han engañado. Y nos han hecho de ir a Egoland, al mundo virtual Egoland, ¿sabes cuál es, verdad? Sí. Pues hemos estado ahí mientras estamos haciendo misiones. Ellos han aprovechado para robar la casa hacker, la mansión hacker. Y ahora quieren, dentro, coger información nuestra para tenernos a su disposición. ¡Para vencernos a todos, vaya! Realmente lo que ha pasado es que H4 se habrá dejado las llaves y los otros han entrado y se han colado en casa. ¿Qué podemos hacer? A ver, es que lo único que se me ocurre es llamar a los tres magníficos. ¿Qué? ¿A los tres magníficos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!